Música Mira hijito, a ti va bien todo lo que puedan contemplar tus ojos lo que pueda abarcar tu mirada en todas las direcciones e incluso más allá toda esa inmensidad es de tu abuelo él pasó aquí los días más tristes de su vida confinado a vivir en soledad rodeado de vacas, pájaros, caballos servidumbre y toda su familia condenado a vivir en este vasto paraíso por cárcel pero no te preocupes no todo es triste tu abuelo de corazón grande me encomendó la tarea de dividir esta inmensidad en pequeñas haciendas de miles de hectáreas para que así cuando a la gente berraca y de bien como tú o como yo nos llegue el momento podamos pasar nuestros días tristes encerrados en compañía rodeados de naturaleza ríos, animales, una amplia zona social y toda nuestra familia mira ahí a la derecha bien a la derecha a la izquierda no a la derecha ahí sal, si puedes, carcelación digo, parcelación visite nuestra casa modelo perdón cárcel, casa la derecha luna 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 la derecha Gracias por ver el video.